Y necesito, por favor, que ustedes me ayuden a revisar esto que estamos viendo atrás en pantalla. Es una clase de bordado, es una clase de bordado, ¿no? ¿Cuál clase de bordado? Ay, claro, claro, eso es un calado. ¿Un calado? Un calado. Yo creo que eso es un pudín de cumpleaños. ¿Un calado del Valle? Un qué? Un pudín de cumpleaños. Un pudín de cumpleaños. Vargas. Para mí sigue siendo bordado punto de cruz divino. No calado, calado. Están fríos, bastante fríos. No, eso es un calado de cartago, en letras. De cartago. Ay, la banda de Francisco. No, 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 no. Esto realmente, realmente es una demostración de afecto de una fanática de Maluma que decidió tatuarse, tatuarse aquí, en su pecho. En su pecho. La frase, el pequeño gigante, para demostrarle todo su fervor. No. Obvio, ella va a tener ese repuertito. Pero eso no pasa nada, porque eso se baña y se borra. Es de verdad el tatuaje. Es de verdad. Es real el tatuaje. Es real. No. Esperen que una cosa. ¿Vos dijiste, eso es puro fervor o hervor? De fervor y hervor. Fervor. Eso me recuerda a la niña que se tatuó el nombre del novio en la cara y tiene solo 18 años. Ah, sí. Que la coñera tanto ahí que de dormida. No, 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 esa es otra. Esa es la de las estrellas. Pero les quiero contar que hay una moda. Hay otra que se puso todo el nombre del novio. Diva, hay una moda. Más arrepentido que un tatuado. No, que cosa tan espantosa. Yo te propongo a ti, Diva, que te tatúes en tu inglés a moagón.